¡Vamos a jugar! ¡Esto es Orejas de Paila! ¿Cuánto paga cada respuesta correcta? ¡Oigan, damarreteo! ¡Este tiente mayor! ¿Quiere partir con los muchachos allá? ¿Cuándo usted quiera, Leo? ¡Es la fan de ser mega viento! ¿Quién va a participar usted o la Antonieta? A la Antonieta, a la Antonieta le fue bien, ¿eh? Ayer la tuvo bien. Jugamos en tres, en dos, en uno. Ahora... ¡Palo! ¡Lenteja! ¡Comino! ¡Temoto! ¡Pollo! ¡Mayonesa! ¡Pasturiza! ¡Jamón! ¡Lasaña! ¡Salchicha! ¡Naranja! ¡No! ¡Paso! ¡Pasta! ¡Pisco! ¡Torta! ¡Miel! ¡Pal! ¡Paso! ¡Sopa de letras! ¡Sopa de letras! ¡Tomate! ¡Causa limeña! ¡Paso! ¡Estofado de pollo! ¡Estofado de pollo! ¡Batido para pescado! ¡Batido para pescado! ¡Pizza familiar! ¡Pizza familiar! ¡Leche con frutilla! ¡Guiso de frutilla! ¡Aceto! ¡Aceto! ¡Pimienta! ¡Pimienta! ¡Horno! ¡Hongo! ¡Tuna! ¡Trucha! ¡Queque! ¡Viña! ¡Barros nuco! ¡Palo! ¡Manjar! ¡Paso! ¡Vinagre! ¡Vinagre! ¡Tiempo! Oye, no tan bien como ayer, pero igual, 11 respuestas correctas, 55 mil pesos. Vamos a dar 55 por acá. Atentos. Muchachos. ¡Escucha! ¡Escucha! Espérate. Espérate, cabecito un poquito más grande. Eso. Un poquito. Un poquito. Ahí estamos, ahí estamos. Tres, dos, uno, a jugar. Coliflor. Cebollín. Té. Palmito. Palmito. Jaiba. Ava. Termo. Vino. Choclo. Rojo. Espárrago. Espárrago. Endulzante. Lechuga. Espartame. Cardamomo. Yogurt. Jugo. Lengua de gato. Cuadrado. Asado a la espada. A la espada. Salpicón. Salpicón. Alcachofa. Lechuga. Brocoli. Brocoli. Aceituna. Aceituna. Papa duquesa. Papa duquesa. Pulpa de cerdo. Pulpa del olivo. Torta tres leches. Coca cola sin gas. Chicharrón. No, perdón. Lechuga. Vino. Vino. Jugo. Jugo. Coco. Coco. Marisco. Tiempo. Trece respuestas correctas. Sesenta y cinco mil pesos. Algo se hizo, Leo. Vamos a revisar las cuentas. El equipo azul tiene setenta y cinco mil.